No me queda más tiempo Adiós, negro raro Porque para tu amor No me queda más tiempo Se lo llevo el viento Junto con mi aliento Hoy voy a dar Un paso atrás Para dejar que vivas tu realidad Y quiero ser Un cero a las Como si no existiera mi dignidad Voy a callar Voy a negarte Voy a ocultarte En mi dolor Si te hace bien Puedo intentar Ser invisible Un tiempo para llorar Porque para tu amor No me queda más tiempo Se lo llevo el viento Junto con mi aliento Para tu amor Para tu amor No me queda más tiempo Se lo llevo el viento Junto con mi aliento Si te hace bien Si te hace bien Puedo intentar Ser invisible Un tiempo para ayudar Ya comprendí Ya comprendí Ya comprendí Todo está mal Que de aquellos besos Que de aquellos besos No tendré más No tendré más Se lo llevo el viento Porque para tu amor No me queda más tiempo Se lo llevo el viento Junto con mi aliento Para que me creas que te quiero de verdad Te regalo está Te regalo está La melodía Para que recuerdes que te quiero de verdad No me queda más tiempo